Los músicos tienden a tener una relación de amor-odio con la lectura musical, es bien interesante. Pasa que hay que entender que es solo una herramienta. Hay cosas para las que sirve, y mucho, y hay cosas para las que simplemente no sirve. Estás en el canal de creciente.net y hoy día vamos a hablar de este hermoso mundo de la lectura, qué puertas y ventanas te puede abrir, para qué cosas mejor que no lo utilices, qué mitos hay en torno a ella, etc. Hoy día es un video un poquito especial, estoy haciendo algunos videos en el patio porque bueno, está muy rico y hay que aprovechar. Entonces primero, los mitos sobre la lectura musical. ¿Qué mitos hay? El primero es de que solo te sirve si es que estudias música clásica. Y eso es mentira, en realidad cuando tú estudias música académica, que en realidad es un término más apropiado que música clásica, te sirve muchísimo más obviamente que si estudias música popular porque es una tradición en la que es una parte esencial de lo que se hace. Pero en realidad te sirven todas las músicas. De hecho sirve para muchas más cosas que las que uno se imagina y es justamente en lo que vamos a ahondar. ¿Para qué sirve? En cada perfil. Y ahí recuerda que estuvimos hablando sobre los perfiles, los videos del mes anterior, etc. El otro mito es que la lectura te pone más cuadrado, más rígido. Y bien, depende cómo lo uses, si tú eres cuadrado y lees cuadrado, ok, pero hay que ver que grandes interpretaciones de obras clásicas que están escritas nota a nota, a veces tienen una flexibilidad rítmica que uno no se espera. Entonces eso en realidad depende más del intérprete. Si es que uno se pone cuadrado, bueno, te vas a poner cuadrado. Pero cuando empiezas a agarrar más flujo, empieza a ser una cosa bastante más viva de lo que uno piensa. Además, vamos a ver durante todo este mes, que es el mes de leer y escribir música, esta nueva serie, algunos sistemas de escritura más libres, escrituras simplificadas que nos ayudan a aprovechar lo bueno de la escritura y de la lectura sin necesidad de ponerse cuadrado. Otro mito es que te quita feeling. Y bueno, eso en realidad es un malentendido. O sea, en realidad no tiene nada que ver con eso. Porque hay que entender que es una herramienta solamente. No es que vamos a depender y estar pegados a la partitura. Aquel que le quita la partitura y no puede hacer nada, bueno, es una condición particular de esa persona. No significa que todos los que leen sean así. Y el otro mito tiene que ver con esto de que si tú vas a leer, tienes que ser una máquina y aprender a leer como un dios y leer a primera vista piezas difíciles. Y no. O sea, hay gente que necesita aprender a leer a primera vista piezas difíciles. Por ejemplo, los músicos de orquesta. Pero eso no es algo que se expanda hacia todo el mundo de los músicos, hacia todos los perfiles. Ya hablamos de eso el mes anterior. Y que dependiendo del perfil yo voy a necesitar tener más o menos desarrollada esta habilidad y tener más o menos relación con esta herramienta. Pero no todos necesitan aprender a un nivel dios, ¿ok? Eso depende del perfil. Si eres sesionista o músico de orquesta, sí. Pero el resto podemos mantener en un nivel humilde y listo. Y enfocarnos más en otras cosas que pueden ser mucho más importantes. Como cierre para esta pequeña sección de mitos, no se puede culpar a la herramienta en sí por algo que en realidad, bueno, es la herramienta solamente. Después vemos cómo lo usamos. Ahora, ¿para qué nos sirve en distintos perfiles? Entonces, primero, y esto es para cualquier perfil, el dominio rítmico y de la subdivisión se entiende mejor. Eso es innegable. O sea, cuando tú empiezas a leer música, a leer ritmos en concreto, entiendes mucho mejor la subdivisión. ¿Dónde va cada cosa? Empieza a pasar menos eso de que, uy, ¿es un trecillo o es un saltillo? Tan, ta, tan, ta, tan, pam, papam, 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 papam. ¿Es eso o es tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan? Que sería otro ritmo más. Entonces, entender las diferencias sutiles entre esas subdivisiones, entender la síncopa también desde la manera escrita es bastante revelador. Te da más claridad, más estructura, dónde agarrarte mejor y también cómo comunicarte mejor con lo que está pasando. Ey, tú caes a tiempo fuerte y yo justo en el contratiempo. Bien. Eso, la lectura te lo entrega a full. Una estructura clara de la subdivisión rítmica. Además, nos permite entender la teoría y, en concreto, la armonía de mejor forma, porque no podemos estar escribiendo, uy, si este acorde tiene do, mi y sol sostenido. Ey, no, ponlo en un pentagrama. Si se ve mejor, se ve claro, se nota que es un acorde, se entiende mejor la diferencia entre mi bemol y re sostenido. Se ve que el acorde no se ve bonito cuando pone re sostenido. Entonces, realmente, para entender la teoría, a mí me parece esencial leer un poquito, muy poco. Inclusive, ni siquiera leer ritmos en ese nivel, sino que solamente entender cómo se disponen las notas en el pentagrama ya te da otra manera de estructurar toda la información teórica, porque en realidad está pensado desde ahí. Y el desarrollo mismo de la música, del sistema occidental, que por mucho que queramos, bueno, estamos inmersos en ese sistema musical occidental, sí o sí, y eso es un tema que va para largo, está desarrollado de la mano con la partitura. Entonces, para entender esos conceptos teóricos, de verdad que es mejor y es simple. Eso de negarse, negarse, no, yo no, la partitura no, bueno, para eso, en realidad, te va a hacer la vida más fácil. Y esto en especial para los guitarristas y las guitarristas, porque el piano es súper claro y directo, es tan directo como la partitura. Y, de hecho, si el desarrollo de la música occidental se dio con la partitura, también se dio con el teclado. Entonces, si tocas guitarra, bueno, la partitura te puede alivianar mucho la carga para entender los conceptos teóricos. Después, obviamente, lo más usado para aprender nuevo repertorio, para sacar melodías, para sacar transcripciones de solos, para sacar un estándar, para sacar piezas clásicas, todo eso, obviamente, que te va a servir. Y de esto ni siquiera hay que hablar mucho, porque es lo más lógico. Es como el porqué primero de la partitura para transmitir esa pieza, para poder escribirla y que alguien la pueda leer. Esto tal vez no lo habías pensado, pero para ordenar las ideas, a veces, es súper importante. Yo tal vez puedo estar produciendo una música sin partitura y todo bastante libre, la produzco con el computador, y de repente llega la parte de hacer segundas voces. Y digo, se me está complicando esta segunda voz. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir la primera voz en un pentagrama y así hago la segunda voz encima y la hago ordenadita. Veo realmente así, ordenado, de cabeza, qué intervalos estoy haciendo, si es que había un unísono raro en lo que estaba haciendo, qué otras posibilidades tengo, todo eso. De verdad que ordena mucho y ni hablar de temas de contrapunto, porque ahí se pone más complejo. O sea, si tú pretendes hacer contrapunto solamente de oído, solamente como teniendo ahí la idea en la cabeza, uy, más complejo. En la partitura se ve, se ve todo clarito, quién va con quién, qué ritmo va en cada momento y todo. Entonces, bueno, para ordenar las ideas, especialmente en la melodía, pero también a nivel armónico, por ejemplo, si mi voicing está chocando con la melodía, todo eso, la partitura es mejor que hacerlo así como de cabeza solamente. Y además, especialmente si usan notaciones simplificadas, te puede servir para darle una estructura más clara. De hecho, te puedes hacer guías, guías así muy simplecitas, donde tú marques, bueno, yo un tiempo tocaba solo en bares y tenía mis guías, porque en realidad con esas guías me ahorraba trabajo de tener que, sí me lo memorizaba todo, pero como referencia tenerlo ahí no está mal. Tenía la letra y al lado me anotaba los acordes, cuántos compases eran, en qué momento había metido esta cosa, este otro acordecito por ahí, esta sustitución que se me ocurrió a última hora, me la anoté ahí en el último tiempo. Y es una manera súper sensata de escribir. Y que si es que yo tengo una banda, un grupo, y le llevo mi canción nueva escrita de esa manera, con notación simplificada, y cuántos tiempos dura cada acorde, uy, manera de ahorrar tiempo en el ensayo. De verdad, es, te demoras la mitad en montar la música y que si se la vas diciendo y que se la vayan aprendiendo y confiando en la memoria. Se anotan en la pizarra cuántos compases son, van contando los tiempos y listo, es muchísimo más fácil. Como conclusión, también hay que tener ojo de no irse la volá, como dicen en Chile, y querer escribirlo todo. Hay cosas que en realidad no va a merecer la pena escribirlo. Solamente hay que ver que esto es una herramienta, hay casos en donde no sirve, y mucho, y hay casos en donde no va a sumar. Si yo tengo una línea melódica súper libre, fluida, bueno, escribirla capaz que no me ayuda, capaz que no me suma. En cambio, si es que tengo un caso de segundas voces donde estoy complicado, capaz que ahí me suma mucho escribir esa partecita. No tengo por qué escribir toda la canción, porque también hay que ponerse en contexto de qué práctica musical estamos llevando, en qué tipo de música estamos haciendo y todo eso. Y además, también los insta que cuando escriban algo, prueben, exploren, improvisen encima de eso, sáquenle cosas, métanle cosas, jueguen encima. No piensen la partitura como algo rígido, porque en realidad eso, ¿de quién es culpa? De nosotros mismos. Porque en realidad nosotros no le hemos dado la flexibilidad. Desde ahí, si uno quiere ser flexible, perfecto, genial. Piensen cómo escriben en el Real Book lo de estándar de jazz. Es una notación simplecita la melodía. Y bueno, ¿y cómo lo tocan todos? Muy distinta a cómo está escrito, especialmente en el ritmo, meten notitas de más, una cosita por allá, un bordado. Entonces esa flexibilidad es algo que podemos adoptar. Básicamente se trata de mantener un balance y ya, quinta vez que lo digo, es una herramienta y depende de nosotros cómo lo utilizamos. Ahora, si quieres entrar en profundidad de cómo aplicar esta herramienta desde nuestra perspectiva, que es un poquito más moderna, si se quiere, un poquito más libre, menos cuadrada, todo este mes vamos a estar hablando de leer y escribir música, de nuestra relación con la partitura. Vamos a hablar de notación simplificada, que es algo que estuvimos viendo. Vamos a hablar también de algunas notaciones modernas, muy entretenidas, va a estar muy entretenido ese video, sobre cosas como de música contemporánea. También vamos a hablar de descifrar ritmos, de tratar de poder transcribir melodías de mejor manera, para que tus ideas fluyan más hacia el papel, etc. Es un mes bastante cargadito, así que espero que te unas en este mes de leer y escribir música. Nos vemos en el próximo video.